Bienvenidos todos a este salón de plenos del ayuntamiento, un día muy especial, luego tendré la oportunidad de hablar en un homenaje que rendimos no solo del ayuntamiento sino de su asociación, su colegio, sus compañeros, sus familias a una persona especial como fue Bienvenido Bejarano Velarde y una persona muy importante en este ayuntamiento pero también en esta ciudad por muchos motivos. En todo caso, bienvenidos, no me corresponde ahora la primera palabra, le corresponde a Emilio Llorido, letrado jefe del ayuntamiento de Badajoz y luego con posterioridad pues habrá algunas personas que querrán intervenir y que podemos seguramente disfrutar mucho con esas buenas palabras que tenemos todos para Bienvenido. Así que nada, bienvenidos todos y Emilio, por favor. Buenos días. Voy a intentar no emocionarme más de lo necesario para poder y entonces lo traigo por escrito y voy a intentar leerlo. Querida Pilar, hermanos, familiares y amigos de bienvenido, compañeras y compañeros de este ayuntamiento. Alcalde, presidente de ALEL, Jesús Rollo Crespo, también tenemos a nosotros aquí al juez de lo contencioso administrativo número uno, don Jesús de Lourdes, a Dames Sanabria y a la secretaria de los dos juzgados también de lo contencioso, doña María Dolores del Campo Díaz, que se lo agradecemos. Jesús viene nada menos que de Zaragoza, es el presidente de nuestra asociación de letrados de entidades locales, de la cual, bueno, pues Bienve formaba parte y nosotros también, ¿no?, Ester y yo. Y, bueno, pues en principio estamos aquí para hacer un homenaje a nuestro amigo y compañero bienvenido, Bienve para todos, todos los que conocíamos como Bienve, que falleció ya hace tres meses y algunos días. Queremos dar las gracias a la asociación de letrados de entidades locales, en primer lugar, aquí hoy representada por su presidente y por sus secretarios, Javier Durán también, que han venido, sobre todo a Jesús, que él que ha sido el que ha tenido esta idea, y Javier también, pero él venir desde Zaragoza, ¿no? Bueno, vamos a hacer entrega a la mujer de Bienve, nuestra compañera Pilar, de un pequeño detalle que le entregará el presidente de la asociación. Y, bueno, pues nosotros le agradecemos que, de todo corazón, que se haya acordado de Bienve. Ya se acordaron en un congreso que se ha celebrado el 26 y 27 de septiembre, un segundo congreso de la Abogacía Pública que se celebró en Málaga, le hicieron un homenaje a Bienvenido, y entonces, pues traemos ese regalo que le van a hacer para entregárselo aquí a Pilar. Dirá unas palabras el presidente también, posteriormente, y cerrará a nuestro alcalde. Solamente deciros que creo que mis compañeros de la asesoría jurídica, en este caso son compañeras, porque me han dejado solo. Es decir, hoy estoy en la asesoría jurídica con cinco mujeres, que, por cierto, me tratan estupendamente. Ellas estarán de acuerdo conmigo, que ha sido un privilegio compartir muchos años de trabajo con Bienve. Sé que Bienve ha entrado de cabeza, yo que soy creyente, en el cielo. Y desde allí nos está viendo en este momento, y nos ayudará, como siempre, a todo el mundo. Yo, tengo que deciros que realmente nos hemos quedado huérfanos, en parte, al faltarnos bien en la asesoría jurídica. ¿Qué decir de él? Pues ya lo dijimos, y bueno, hubo una reseña en el periódico hoy, un gran funcionario, un gran letrado, y, sobre todo, una excelente persona. Yo le quería decir, simplemente, querido amigo y compañero, la vida se te fue rápidamente. Queda entre nosotros el recuerdo y la alegría de haberte conocido y tratado. La vida nos dio ese regalo, conocerte, excelente letrado municipal y mejor persona. Siempre, él estuvo siempre atendiendo a su trabajo, todo lo consiguió con su tesón y con su esfuerzo. Bienvenido, era una persona de un talante conciliador, siempre atento a quien a él acudía, compañero de sus compañeros y compañeras, siempre trabajando en la sombra. Bienvenido, era una persona que no le gustaba figurar. Para terminar, quiero decir, permitirme que lea una parte del poema de Miguel Hernández, Elegía, el poeta de Orihuela, que dice así, a ver si puedo leerlo. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono la muerte enamorada, no perdono la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Volverás a mi huerto y a mi guera, por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera. A las aladas almas de las rosas, del almentro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Querida Pilar, tienes que sentirse muy orgullosa, al igual que todos nosotros y sus familiares, de Bienve, sabemos que la soledad ahora y lo único que te queda es que tienes esos años que has pasado con él, el recuerdo de haber estado con esta persona tan maravillosa. Sé que es muy duro estar sin él, pero aquí nos tienes para todo lo que necesites. Buenos días a todos. Vengo sustituyendo efectivamente al decano, porque supongo que el avión habrá salido ya y va tarde, pero no ha podido evitar estar aquí. Para mí es muy especial poder hacerlo como vicedecano. También quiero decir que cualquier abogado, cualquier abogada de este colegio al que hoy represento, estaría súper orgulloso de poder participar en este acto de recuerdo, de homenaje y de reconocimiento a bienvenido. Yo tuve efectivamente la suerte de conocerlo allá por el año 95, que él estaba en la escuela, el alumno de la Escuela de Prácticas Jurídicas, y creo incluso que lo conocí antes haciendo alguna gestión en el ayuntamiento. Y esto me permite poder deciros que tanto antes de ser abogado como después de ser abogado, era exactamente la misma persona. El tipo de persona, Emilio lo ha definido, no lo tiene que definir, todo el mundo lo conocía. Para mí va a ser difícil separar, hablar lo que es a nivel personal de lo que es a nivel profesional, pero me toca hacerlo desde este segundo punto de vista. Y en ese sentido, él ya se dio de alta en el colegio de abogados en el año 96. Acaba la Escuela de Prácticas Jurídicas y creo que fue un 24 de mayo que se da de alta y el 25 se da de baja. Ya pululaba por entonces el tema de la ley de acceso a la profesión y él, lógicamente, como persona inteligente, pues será de alta e inmediatamente de baja. Y ya definitivamente en el año 2002, en enero del 2002, ya se incorpora como letrado ejerciente a nuestro colegio de abogados. Cualquier colegio de abogados se hubiera sentido muy honrado de contar entre sus filas con un profesional como bienvenido. Era un compañero accesible, era un compañero respetuoso y siempre colaborador. Yo, que tengo como misión en el colegio de abogados, lo que es el tema deontológico, si tuviera que poner un ejemplo de lo que es la deontología profesional, incluso más allá, ese sería bienvenido. Su capacidad de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, su inteligencia y su pericia, le habrían llevado, indudablemente, a ejercer en cualquier ámbito, en cualquier nivel de lo que es el ámbito judicial. Sin embargo, y esto ya para mí, creo que para todos, da idea de un aspecto más de su persona y de su profesionalidad, él, en lugar de optar por ejercer de manera privada, que lo habría hecho indudablemente bien y con muchísimo éxito, decide dedicarse a la causa pública. Es decir, no está defendiendo a nivel individual a una persona, a una empresa, está defendiendo al Ayuntamiento de Badajoz y, por ende, a todos los vecinos y vecinas de esta ciudad. Está defendiendo, en definitiva, al bien común. Él demostró, con esto, una lealtad y una fidelidad a la causa pública, a mi entender, más que evidentes. Demostró, además, ser un abogado brillante, ya lo he dicho, inteligente, trabajador. Y todo ello con una sencillez que enaltece, más aún si cabe, su grandeza profesional y humana. El Colegio de Abogados de Badajoz honra su memoria, así como el legado y la contribución a nuestra profesión. Por lo que siempre, siempre será recordado con respeto, admiración y como un ejemplo de ética y excelencia profesional. Un abrazo fuerte a Pilar. Gracias. Hoy es un día muy emotivo para todos los que conocimos a Bienvenido. Y, bueno, yo creo que es difícil. Ya ha sido glosado por los compañeros un poco la figura de Bienvenido. Y a mí me gustaría, simplemente, ser muy breve y destacar un poco su trabajo, su labor, porque desde hace ya ocho años que la Asociación de Letrados de Entidades Locales se puso en funcionamiento, agrupando a funcionarias, funcionarios, todos ellos letrados de corporaciones locales, bien de municipios, bien de diputaciones provinciales y de cualquier otra entidad local que existe ahora mismo en España, pues siempre hemos tenido el apoyo de Bienvenido, lo tuvimos de Ester y también de Emilio. Desde ese primer momento nosotros hemos contado con su apoyo, su reconocimiento, su trabajo. Yo al ayuntamiento algunas veces le reprochaba, le digo, pero bienvenido, tenéis que venir más, le digo, a las jornadas, a los seminarios. Le digo, pero si es que nos absorbe tanto tiempo que algunas veces era el reproche un poco que le hacía cariñosamente en cuanto a que, bueno, nos hubiera gustado contar con él y también con tanto Ester como Emilio, ¿no? Pero en cualquier caso yo sí que puedo trasladarte, Pilar, el cariño de todos sus compañeros, el reconocimiento a su trabajo y yo creo que cuando nos juntamos en una ocasión como esta, que es para hablar de alguien que no está, yo creo que es fundamental reconocerle como una buena persona y eso Emilio lo tenía, Emilio lo tenía. Y a partir de ahí yo creo que el 75% de tu vida ya la tienes hecha y ya solo queda otro 25%, que es el trabajo, el esfuerzo y yo creo que en este recorrido, que siempre se nos hace corto cuando alguien tan querido como él, pues ha estado, bueno, pues le echas en falta, ¿no? Simplemente queríamos agradecerte, bueno, pues en nombre de toda la asociación, transmitirte todo el cariño que él tiene. Efectivamente, lo ha dicho Emilio, queríamos daros un pequeño detalle, darte un pequeño detalle en conmemoración a Bienvenido, que es un detalle de la Escuela Taller de Muel, que es de la Diputación Provincial de Zaragoza, que trabaja muy bien con la cerámica y yo creo que eso, bueno, siempre lo tendrás de parte de la Asociación de Letrados de Entidades Locales de España y darte el abrazo más grande que puedas tener por parte de todos sus compañeros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo no os voy a contar lo que, o quién era Bienven, porque vosotros sabéis quién era Bienven. Sí, os quiero contar quién era Bienven para mí. Yo a Bienven lo conocí profesionalmente antes de entrar en el ayuntamiento. Soy abogado, en alguna ocasión tuvimos algún pleito, pues creo que con Jesús, creo que fue. Y bueno, Bienven era muchas cosas. En esta vida se puede ser muchas cosas. Se puede ser brillante, se puede ser honesto, se puede ser sensato, se puede ser humilde, se puede ser trabajador, se puede ser constante, se puede ser discreto, se puede ser buen compañero, se puede ser buena persona y se puede ser especial. Y solo quienes son especiales aglutinan todas esas características anteriores. Bienven era especial. Era especial. Era especial para los compañeros de profesión, que lo conocimos fuera del ayuntamiento, lo era para sus compañeros de la asesoría jurídica, lo era y lo es. Y hoy vemos aquí una muestra para todos y cada uno de sus compañeros del ayuntamiento. Nadie podrá decir nunca ni una sola mala palabra de Bienven. En una institución en la que a veces, oye, hay peleas, hay cosas. Él estaba por encima de todo eso. Él quería ayudar a todo el mundo y todo el mundo sabía que Bienven estaba para ayudar. Eso es muy difícil. Es muy difícil. No os voy a contar para vosotros, para la familia. Especial. Especial en todos los sentidos. Y las personas especiales son muy raras de encontrar. Y para mí ha sido una pérdida profesional y personal porque le tenía un especial cariño por la paciencia que ha tenido conmigo. Emilio también y Ester también. Pero yo soy muy preguntón y he ido mucho a la asesoría jurídica, quizás por defecto profesional. Y he estado pendiente de algunas cosas y me encantaba verlo trabajar. Me encantaba verlo trabajar. Era una persona, de verdad, trabajadora, brillante, constante. Siempre encontraba una solución, siempre encontraba una salida. Y además siempre era franco y directo cuando decía que él no lo veía. Y que si no lo veía, yo me fiaba completamente. Y es que si él no lo veía, es que no existía. Una persona con un trato exquisito, con una paciencia infinita y con unas ganas de servir a su ciudad a través del ayuntamiento y a sus compañeros que, de verdad, yo pocas veces o nunca he visto. Así es que este homenaje de sus compañeros en su casa, yo creo que era, como le decía antes a Pilar, era absolutamente obligado. Y mucho más que merecido. Así es que lo que yo os pido es que sintáis, que yo lo sé, que lo sentí, el cariño de todo el mundo por bien mes. Que contéis con nosotros en lo que podamos hacer para intentar minimizar esa pérdida y esa ausencia. Que ese hueco va a ser muy complicado. Pero estéis rodeados de mucha, 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 mucha gente que lo quiso y que os quiere. Y, por tanto, siempre tiene que haber, en momentos complicados y de oscuridad, pues un hilito de esperanza. Que es el de disfrutar, el de compartir esos buenos momentos que todos vivimos con él. Así es que un abrazo muy fuerte. Luego nosotros también vamos a hacer un pequeño regalo a Pilar. Pero, sobre todo, muchas gracias a vosotros por la entereza, por el cariño y por la simplicidad de los gestos que siempre habéis tenido con nosotros. Y mandaros desde aquí, en nombre de toda la corporación, en nombre de todos los funcionarios municipales, en nombre, me atrevería a decir de toda la ciudad, un abrazo enorme. Un abrazo para vosotros, pero que también va para bien mes, ahí en el cielo. En el que entró de cabeza, como decía Emilio. Un abrazo muy fuerte. Aplausos 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 Aplausos